Buenos días, familia Rosario. Bendiciones en este día 21 de abril del año 2021. José Díaz desde Canadá. Escuchando un audio del señor Adonis, que en él sé que están expresadas todas y cada una de las opiniones de su grupo, al que él denomina frenar. Voy a permitirme contestarte, Adonis, porque me he reunido contigo en varias ocasiones en Santo Domingo, así como con el grupo. Y de verdad me molesta ver que ustedes no hayan avanzado ni siquiera el mínimo de lo que yo esperé que hicieran. No por mí, sino por la familia y no porque yo me sienta aludido con algo de lo que tú hayas dicho en ese audio o lo que hayan dicho como grupo en ese audio, sino por la irresponsabilidad que tienen al decir cosas como esas en público frente a la familia con la única finalidad de hablar mal, única y exclusivamente del doctor Johnny Portorrea Reyes, tu abogado, como tú dices, quiérase o no. Es lamentable que tú no te hayas tomado ni el grupo se haya tomado la molestia de por lo menos verificar que fue cierto que el doctor Johnny Portorrea Reyes estuvo padeciendo una neumonía crónica. Me molesta porque yo he sido testigo directo y hasta he conversado con el doctor por 45 minutos con ese equipo que tú señalas que es una mentira que lo que él se victimiza al usar por 45 minutos. Tú hablarías conmigo desde tu casa con una máscara puesta como esa si tú no estás enfermo. Además, yo tengo en mi poder copias de la documentación clínica que se pagó, no porque yo gastara un peso, porque no ando buscando ningún tipo de reconocimiento, pero sí porque soy parte de lo que realmente importa en este proceso. Y entre ellos, cosas de la que importan, es la vida de este proceso que está basada en la supervivencia, la estabilidad y la seguridad del doctor Johnny Portorrea, abogado de este proceso. Así como iba a tronar un día el mundo por los documentos a las 12 de la noche que iban a revolucionar y la familia se trasnochó ese día esperando la documentación importantísima que ustedes presentarían a través de ti. Y así mismo, trasnochadamente, hoy tú saltas con la idea de que el doctor se está victimizando para no participar en un programa de Nuria Piera. Yo te voy a decir públicamente de que no he conversado con el doctor para hacer esta propuesta, pero si tú tienes relaciones con Nuria Piera y conoces a Nuria Piera o algún grupo de ellos, sugiérele a Nuria Piera que haga un programa especial con el doctor. Sugiéreselo, porque yo estoy seguro que el doctor no rehúya ninguna de las batallas que tenga que enfrentar, ni pública ni privada, para que este proceso concluya como debe. Lo que me da mucha pena es que ustedes como grupo, para hacer que la familia envíe dinero a su grupo y que la única intención de ese audio al final se refleja, que es esa, ustedes utilicen términos tan despectivos como los que merecen ustedes, que se usen contra ustedes mismos, porque quien no investiga no tiene derecho a la palabra. Y cuando usted dice que eso fue mentira, que él se victimizó para no ir a un programa de Nuria Piera, yo te recomiendo que siempre investigues a partir de ahora, porque este proceso está en un nivel donde no es posible que ustedes tengan ese nivel de irresponsabilidad con la familia, no con el doctor, porque por lo que yo veo, ustedes no quieren formar parte del proceso, ni quieren formar parte de la organización de la familia, ni quieren formar parte del crecimiento individual familiar, ni quieren tampoco ayudar a que la familia tenga el conocimiento que debió tener desde el principio, el que yo les sugerí a ustedes en reuniones para que fuera la familia la que decidiera todo lo que quería hacer frente a cualquier circunstancia o propósito. No, a ustedes eso no le interesa. A ustedes lo único que le interesa es decirle cuántas cosas, improperios, dañinos al mismo proceso, pero siempre en la persona del doctor pueda nacer. Yo creía que de alguna manera en año y medio, el crecimiento que ha tenido la familia, que ha sido buscado básicamente por un plan para que ella misma tenga la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo pensé que los había alcanzado a ustedes, pero por lo que veo, no. De verdad, Adonis, da pena que la familia hoy tenga que oír un audio como el que tú señalas. en el que dices incluso que no conoces de lo que hablas, que tú no crees que esa sea la forma correcta de que el abogado haga una renovación de un determinado organismo que representa a la familia. Una vez más, te sugiero que investigues, porque si tú no eres abogado y tú opinas sobre un tema que no conoces sin consultar un abogado, entonces una vez más te vas a ver como el mentiroso que tú acusas de ser al doctor. ¿Por qué? Porque cuando tú dices y basas todo tu audio en que él es un mentiroso porque no estuvo enfermo, yo te puedo probar que él estuvo enfermo. Entonces ahí quedas tú como mentiroso. Entonces la familia tiene que ver que lo que tú dices juega en tu contra. ¿Y tú sabes por qué estoy haciendo este audio de manera tan personal? Porque yo me gasté tiempo para decirles a ustedes las cosas como había que decírselas. En privado y para ayuda del proyecto y del proceso y para ayuda de la familia. Y el resultado es que ustedes eligieron el camino de dañar a la familia con la careta de organizarla. Pero ya está bueno porque es que ya la familia se educó Adonis y toda la comisión internacional que sé que está representada en tus palabras. ya la familia entiende el proceso ya la familia logramos que creciera de manera individual y ya la familia piensa por ella misma. no es posible que nadie venga a jugar con sus mentes y ahora te hablo a ti familia Rosario Díaz Amparo Trinidad y todos continúa creyéndole a tu Dios no creas ni en el doctor no creas ni en la comisión internacional no creas en mí no creas en dirigente alguno créele a tu Dios confía en tu Dios pregunta consulta ora y habla con tu Dios cual sea tu convicción de él él está en un proyecto que si te incluyó y tú hablas con fe él te va a escuchar pero no oigas estos elementos y perdón que utilice ese término que no entienden que no se dan cuenta que para decir la verdad para reclamarle a alguien la verdad también hay que decirla no se puede llamar mentiroso a alguien cuando usted miente y a mí me duele porque yo gasté tiempo y gasté tiempo y dinero para que muchos dirigentes de los que hoy juegan con la familia entendieran que esto era algo de Dios tenía mucho que ver con Dios y no solamente con hombres lamento mucho lamento mucho que esta familia tenga que crear sus propios líderes y solo tenga uno hasta este momento que es quiérase o no el que ha llevado este proceso hasta el punto en el que lo encontramos hoy bendiciones en este día que no 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 Gracias por ver el video.